¿Qué tal es los sabores sabrosos? Estamos en un nuevo video Bueno amigos, en esta ocasión tenemos un gran video De una gran receta se puede decir Es una receta que ya hace tiempo que acabamos de ver Pero por lo que acabamos de ver en algunas publicaciones Parece que puede que en algún momento se pueda servir Si es que está chida la receta o no Más aparte que es algo curioso amigos Es algo que nunca se me había ocurrido Y eso es algo muy básico No se puede decir algo muy básico Muy simple Nosotros queremos averiguar si realmente es tan rica como dicen O si sabe bien Es lo primero que quiero ver si es comestible Porque podemos ver si realmente es comestible Esta receta la vimos en un video del comandante Piox Sobre las tortas de helado amigos Así que vamos a ver que tal están Y acompáñenos a averiguar Bien amigos aquí tenemos Vamos a hacer dos tortas Ese bueno está un poquito más grande Ese está un poquito más chiquito Y el cuchillo Vamos a ir por el helado Algo importante sobre el helado Tiene que ser helado que sea a base de leche Y no a base de agua Nosotros les vamos a mostrar la diferencia Exactamente Exactamente Si si porque si no Imagínense como vas a ver esto Así que vamos por el helado Ahora si amigos Ya vamos a partir el pan Y ya también trajimos el helado En esta ocasión bueno tenemos helado de sabor Kinder de list cacao Kinder de list cacao Y de café Y de café amigos Perderen un poco la estética pero ya están avanzados los helados Ajá si ya están este No se ven tan apetitosos Bueno en el sentido de esta cosa Es lo que les digo amigos Estos son este helados A base de leche De leche No se tienen que usar a base de agua Ahí les vamos a poner unas imágenes De cual no deben usar Damos un ejemplo Por ejemplo el a base de agua sería De limón El de limón El de mango Por regular los de las frutas Los de frutas son a base de agua Ustedes ya sabrán cuales son Los que son a base de leche son los que van para esta torta de helado Así que Vamos a cortar el pan amigos Vamos hacia el pan Rápido como el monedos No creo Yo tengo que cortar el dedo Ahí está Ahí está amigos ¿Somos 1 y 1? Sí 1 y 1 A ver qué show A ver amigos Están tal cual Van a pasar el helado a la tosa Espérate Espérate Ahora sí amigos Con la cuchara Vamos a Vamos a proceder a pasar El helado a la torta Para un antojo sería bueno o no Pero no hay que ver qué tal está O sea bueno se ve o no se ve más Se ve apetecible Además Los conos de que están hechos de galleta No? Más o menos Algo parecido Eso parecido Me parece que es lo mismo que un pan La galleta Es lo que se llama como es poncoso No sé Con el pan A ver amigos Este creo que ya está Dejen prepararlo Prosigue Ahora vamos a hacer el de café Gracias amigos Proceso Hay que tratar de que Abarque todo el pan Para que no queden Partes Este Que sea de punta Entonces amigos A ver vamos a hacer la prueba A ver qué tal está Esperemos que esté chido Lo más seguro es que sí Si está chido Pues ya les decimos amigos Que lo hagan Total es algo básico Es algo que a lo mejor No sale tan caro Dependiendo igual De qué tipo de nido Vayas a comprar Si es de este tipo Puedes comprar por litro O si compras Los de Holanda O los de ¿Cómo se llama la otra? Nestlé Nestlé Que ya son un poco más caros Pero creo que serían Un poco más ricos La verdad no sé Depende el gusto de cada quien Hay gente que prefiere estos Hay gente que prefiere Los de Holanda Y así Pero Están nuestros amigos Vamos a hacer unas pequeñas Tomillas de Las tortillas Bueno las tortillas Las tortugas Bueno amigos Primero voy a probar La de King & Deluxe A ver que tal está amigos Deseenme suerte Igual hay que probarla Al instante Porque no dura mucho La consistencia De la lado amigos Déjenme analizarlo bien Están muy buenas amigos ¿Saben a qué me recuerdan? A los mordisco A los estos sándwiches de helado Que tienen galletas Solo que Te cuesta menos trabajo Este Morderlo Morderlo Porque nosotros Si se dan cuenta En los sándwiches de helado Viene muy duro el helado Y la galleta igual está muy dura Y en este helado Está como que blandito Y el pan también Como que te trae luego luego Bueno pues yo voy a probar La de café Siento que le faltó Más helado Pero bueno ¿Le puedes echar más? Ahorita está bien Está bien Está bueno Está chido Ah mames Está chido Está chido Está refrescante esto Nomás es así como que Es fácil de tragar Como que Se deshace luego luego Hasta el pan Como que se hace más blandito Por el helado Pero como le decimos amigos Hay que comérselo rápido Porque este ya se empezó A derretir un poco Te quedas la hambre este pedo Y está chingón No pensé que iba a saber Así de bueno Pero pues si algo Si las venden es por algo ¿No? Porque si la verdad Están finas Y amigos Si las quieren hacer realmente Se las recomendamos Algo que queríamos saber Si si sabían bien Porque es como que muy rara Esta combinación Pero Nosotros si recomendamos Hacerlo ¿Tú qué opinas Délix? A ver Ajá Algo más que agregárame Creo que La receta es real Inténtalo amigos No se van a arrepentir La verdad Si les gusta este tipo de Algo como los postres Son Este Mucho gusto del postre Esto les va a gustar mucho Y la verdad Siendo que si te quita el hambre Y refresca está bien Te refresca Te quita como el calor Ajá ¿Qué más Délix? Esto sería todo A ver Es que Llegan la receta Si tienen una receta Que quieren que hagamos Y si la Si la llegan a hacer Coméntenos Ya sea en Facebook O en Youtube Donde vean este video Coméntenos Si les gustó ¿Qué te les pareció la receta? O a lo mejor No les gustó también Y pues Nos vemos En el próximo video Adiós Adiós